Antonio Jesús Muñoz Muñoz Barranquero captó toda la atención este Martes Santo durante el encuentro entre el Jesús Nazareno y la Virgen de la Esperanza. No solo la de su familia, sino también la de todos los que de cerca pudieron verle desfilar junto a la Legión. El pequeño, de tres años de edad, se ha convertido en un fenómeno viral gracias a un vídeo en el Facebook del Faro de Ceuta. El vídeo en el que el niño imitaba las maniobras de los legionarios ha alcanzado ya las más de 400.000 reproducciones. Sus padres han explicado que nadie en su familia tiene vinculación alguna con la Legión, por lo que les chocó bastante cuando el pequeño, en casa, cogía la escoba y comenzaba a desfilar con tan solo un año y poco. El pequeño lució un traje hecho a medida y este Martes Santo fue su primera vez junto a la Legión. La que le hizo el niño más feliz del mundo hace solo unos meses fue su tata. A ella, a su madrina, fue a quien se le ocurrió la idea de regalarle el traje. Le tomó las medidas y sin que sus padres supieran nada, lo encargó a una sastrería en Málaga. Las imágenes hablan por sí solas. Antonio Jesús, este Martes Santo, fue el niño más feliz del mundo.